¡Hola familia bonita! ¿Cómo están? En el día de hoy espero que estén súper, súper, súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya extrañaba decirles estas palabras. Yo sé que me fui un tiempo, pero lo necesitaba por mi salud mental y creo que física. Necesitaba darme un tiempo yo también y pensar en lo que quiero y a dónde vamos. Pero bueno, después de esto estamos hoy aquí con todos los ánimos para empezar a grabarles videítos a ustedes, sobre todo para motivarnos juntos. Porque como ya viste en el título del video, vamos a hacer una limpieza profunda. Y es porque ya viene Navidad y yo trato de hacer una limpieza súper profunda en mi casa para que cuando pongamos Navidad la casa esté prácticamente limpia. Y así yo no tengo que estar como limpiando y poniendo Navidad porque si no ahí me llevo los años. Para empezar con esa limpieza profunda ustedes me van a acompañar. Lo que quiero lograr es que me motiven a terminarlo y yo motivarlos a ustedes a que lo hagan en sus casitas. Pero antes de iniciar con este video me presento. Mi nombre es Majo. Por si no me conoces, mucho gusto y bienvenido a este canal. Aquí somos la familia bonita y si quieres formar parte de ello lo único que tienes que hacer es picar en el botón que dice suscribirse. Es gratuito, es súper fácil. Que vamos a motivarnos juntos y empecemos con este video. Ya me encuentro el centro de mi parte superior de mi casa. Por este lado está el cuarto principal, el de visitas y aquí tenemos el cuarto de TV. Estas son las tres áreas que vamos a limpiar el día de hoy. El baño principal y el de visitas de aquí arriba lo vamos a dejar exclusivamente para mi Instagram y mi TikTok. Así que ve y sígueme porque se los voy a estar dejando por ahí para que te motives a limpiar. Pero bueno, vamos a empezar con esta limpieza. Lo primero que vamos a hacer es obviamente mostrarles el antes de los tres cuartos porque de verdad que se van a sorprender con él después. Yo estoy segura porque son un desmadre. Pero bueno, vamos a empezar con el antes del cuarto principal, el cuarto de TV y el de visitas. Así que vamos a darle. ¿Ya viste el antes de estas tres habitaciones? Pues yo sé, son un desmadre, no lucen para nada, ni limpia, ni organizada, ni decorada, nada de nada. Y es algo que me ha traído como muy abrumada en mi cabeza y es por eso que me animé a grabar estos videos con ustedes para motivarnos juntos. Así que el objetivo de esta serie de videos de limpiezas extremas es que al final nuestra casa luzca limpia, organizada y bonita. Yo sé, no lo usé para nada y ese es el objetivo, así que tú y yo lo vamos a lograr juntos. Pero te quiero hacer una nota. No te mostré los clóset porque ya habíamos hecho una organización súper extrema y limpieza, depuración. Sacamos ropa, les enseñé a doblar mis tips de limpieza. Todo, todo en esos videos son dos partes. Voy a ver la primera, luego la segunda. Se las estoy dejando por aquí para que les identifique dentro de mi canal. Y la verdad que mis clóset se han mantenido perfectos. Entonces lo único que voy a hacer es darle en la parte de abajo de donde abres las puertas. Porque ahí se acumula como cierta tierrita, polvo y pelusitas. Así que una shinyadita y quedan. Entonces eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Como ven hay mucha chamba por delante. Vamos a empezar. Y vamos a empezar por obviamente el inicio que va a ser poner a lavar obviamente todo. También lo estoy preparando porque mi mami llega el día de mañana. Vamos a prepararle su cama, su habitación y todo. Porque obviamente si ahorita me dice como, oye ya estoy llegando, le voy a decir no, duermes en la sala mami. Porque está todo un reguero en el otro cuarto. Entonces vamos a preparar todo. Porque sí o sí tiene que quedar esta limpieza el día de hoy. Porque mañana nos toca hacer la limpieza en la parte de abajo. Vamos a hacer la mitad. Así que espera ese siguiente video. Sin más vlog de la familia bonita. Vamos a darle. Vamos a empezar. Ya que quitamos las sabanas de nuestro colchón y las metimos a lavar. Mientras esperamos el ciclo normal de lavado. Le voy a poner un poco de bicarbonato al colchón. Lo vamos a dejar reposar como unos 15-20 minutos. Y después lo vamos a aspirar completamente súper bien. Esto nos va a ayudar a desinfectarlo y a quitarle malos olores. Y que quede pero como si fuera nuevo. Así que vamos a ponerle a este y al otro cuarto. Así que vamos a seguirle dando. Ya pasó alrededor como de una hora y media. Dos. Entonces vamos a quitar el bicarbonato de nuestros colchones. Nuestras sabanas ya se están secando. Así que vamos a armar también la cama. Pero bueno. Vamos a quitarle el bicarbonato y a seguir limpiando. Listo. Hemos acabado de aspirar los colchones. Lo que sigue va a ser limpiar esas barras de ahí. Ya no alcancé a imprimir las fotos. Si las puedo imprimir mañana de regreso que recoja mi mamá. Y ponérselos les adjando el clip. Si no va a ser otro día. Y se los comparto por Instagram el resultado de cómo quedan las fotos. Pero ahorita ya no alcanzo. La verdad ya es tarde. Y quiero acabar antes de que se vaya el sol para que les pueda grabar bien. Así que vamos a limpiar las barras, los marcos, todo. Luego nos seguimos a los burós. Y yo creo que para ese entonces ya está seco la ropa de cama. Para poder armar nuestra cama. Y nos vamos con lo más difícil que es lavar las persianas. Vamos a darle rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya terminamos de limpiar los burós. Así que nos toca seguirle a las persianas. Ya preparé mi agüita. Ya me traje mis trapitos y todo. Estoy cansada. Muy cansada. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Así que vamos a seguirle dando. Listo, ya terminamos. Terminamos de lavar las persianas. Aproveché y limpié los vidrios. Ya me traje la ropa de cama seca. Así que vamos a armar las camas para ir como despejando pendientes. Porque siento que no avanzo. ¿Les ha pasado eso? Entonces armamos las camas. Luego nos pasamos al espejo, a la tele, al tocador. Y ya nos vamos al otro cuarto para terminarlos. Y que nada más nos quede el cuarto de TV. Siento que faltan muchas, muchas cosas. Vamos a dejar de hablar. ¡Manos a la obra! ¡Gracias! 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 Ya terminamos de hacer las camas. Ya quedaron las dos. La mía me gustó. Le añadimos dos cojines grandes de Vianney. Y la verdad nos gustó mucho. No son costosos ni la funda ni la de esta. Pero sí, en la parte de arriba no lo limpié. O sea, no la mandé lavar. Pero con un trapito le quito el polvo. Y lo que voy a hacer es limpiar aquí. Voy a limpiar adentro de los cajones para ver qué hay. Qué sirve y qué no sirve. Y también arriba de esos cajones de ahí, nada más voy a añadir las cobijas que ya lavé. Las doblo y ahí es nuestras cajones de cobijas. Y limpio por aquí en este lado que tengo un ventilador. Nada más lo limpio. Y creo que este cuarto ya quedaría. Creo. Bueno, nos toca también limpiar a ustedes por ahí. El espejito, el reloj y ese. Pero prácticamente ya acabamos. O sea, este cuarto. No se emocionen. Porque nos falta todavía un montón. O sea, de verdad. Quiero mostrarles. Espérenme. Vean. Sí. Es un tiradero, yo lo sé. Limpiamos arriba y nos vamos a comer. Así que vamos a darle. ¡Vamos! Esta foto no la regaló el fotógrafo de nuestra boda. Pero no tiene cómo ponerlo. Así que compré estas cositas. Supuestamente uno puede colgar marcos. Aguanta hasta 9 kilos. Así que creo que va a quedar bien. Así que vamos a ponerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Familia bonita, ya terminamos los dos cuartos. El de visitas y el principal ya están las persianas limpias, las ventanas limpias, espejos limpios, todas las decoraciones limpias y puestas, cama, ya está el colchón limpio, sabanas limpias, edredón limpio. O sea, está todo limpio y organizado. Nos falta el cuarto de TV. Me voy a ir a sacar rápido a las perras, pero regresamos para terminar el cuarto de TV. El después se los voy a enseñar hasta mañana. Obviamente esos clips van a ir juntos al ratito. Pero eso sí, creo que los voy a grabar mañana, pues para que lo vean con luz bonita, porque ahorita ya, vean, estoy toda opaca y así. Pero bueno, ámones al cuarto de TV. Así está la situación en el cuarto de TV. Me ha ayudado a esa sala para acomodar cosas, pero el espejo es del baño de abajo, eso es de la parte de abajo, eso es también. Entonces ahorita voy a empezar a bajar lo que es de allá abajo. Y vamos a hacer el que más me preocupa es este de aquí, porque sé que hay un desorden. Ese es el que más me preocupa y este. Así que nos vamos a dedicar a eso, vamos a limpiar tele, esto y aspiramos ala y creo que terminamos con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un nuevo día, yo lo sé, ya hay luz. Y es que ayer acabé fundida, acabé muerta lo que le sigue. La verdad ustedes vieron que bajé las escaleras con cosas y hasta ahí pudieron ver. Pero es que abajo teníamos que acomodar las cosas, que esas cosas son las que voy a utilizar el día de hoy en la primera parte de abajo, que la van a poder ver en el siguiente video. Pero sí, también he dado una pequeña limpiada porque mi mamá llega como en una hora, entonces, ¿saben? Uno tiene que tener la casa como decente cuando vienen los papis a visitarlos, entonces pues teníamos que hacer todo eso también. Acabamos súper tarde y quería presentarles el después, súper bonito, con luz bonita. Entonces es el momento de presumirles el después. Pues estoy muy orgullosa de lo que se logró. Sé que faltan detalles en decoración, pero ya sí me puedo dar una idea de qué comprar y qué no comprar. Pero lo que hicimos me ha encantado, así que ¡bajo! ¡Rállalo! ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el después? Bueno, a mí me ha encantado. La verdad, el antes y el después no se parece mucho porque había más tiradero, había cosas que no iban en su lugar y todo eso. Entonces creo que funcionó bien esta limpieza. Fue muy cansado, pero fue muy satisfactorio. Hoy estoy lista y preparada con energía para hacer la primera parte de la planta de abajo. Y estoy tan emocionada, así que recuerda suscribirte si es que no lo has hecho y activar esa campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando ese video salga. Y puedas seguir viendo esta miniserie de limpieza extrema para preparar nuestra casa para la llegada navideña. Que ya estoy emocionada, ya huele a Navidad, ya quiero poner Navidad. Así que siento que esta limpieza me está haciendo como desearlo aún más. Pero bueno, muchas, muchas gracias familia bonita porque sin tu ayuda, sin esa motivación de decir tengo que quedar bien con ellos porque yo los quiero motivar a ellos a que lo hagan en su casa. No sería posible, la verdad. Creo que ayer hubiera aceptado a la mitad si hubiera sido una limpieza normal. Pero gracias a ustedes lo logramos. Estoy muy feliz con el resultado, así que gracias, gracias, gracias. Pero bueno, antes de irme, te recuerdo mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Te lo prometo, ya voy a estar más activa en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en YouTube. Se los prometo, quiero regresar con fuerza y es lo que vamos a hacer. Tenemos los ánimos, las ganas y aparte viene Navidad, así que estoy preparando buenos videos para ustedes. Así que te lo recuerdo una vez más, suscríbete aquí abajito. Pero bueno, familia bonita, me encantó volver con ustedes. Regresar aquí es mi casa, ¿saben? Entonces muchas, muchas gracias por el apoyo que le vayas a dar a este video. Te quiero un montón, familia bonita, y te veo en el siguiente video. Prepárate porque vamos a seguir limpiando mucho, mucho, mucho.